El centro de transferencia que funciona normalmente entre San Juan y Santa Fe, el día 27 desde las 8 de la mañana a 14 horas, se traslada por Leandro N. Allen entre Rioja y Salta. En ese sector, previamente vallado por tránsito, van a llegar y van a salir todos los colectivos, ya sea llegando por Rioja, tanto los que vienen del sector norte de la ciudad como los del sector sur. Giran por Leandro N. Allen y salen por Salta a retomar su recorrido y los que pasan al sector sur de la ciudad lo hacen por Avenida Vélez Arfil. Esa es la modificación que se hace a partir de las 8 de la mañana hasta las 14 horas. Respecto a las frecuencias de ese día, ¿cómo va a salir? Las frecuencias que hay normalmente los días domingos y feriados. Ese es el movimiento que se utiliza todos los fines de semana a partir del sábado a la tarde, domingos y feriados. Las mismas frecuencias van a estar para el día 27. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!